Un saludo a los chavos pescaos a la pierna termoeléctrica de Castilla ... Si voy en fuente de corriente, la meta para suicida del contra, enloqueciendo al oyente El receptor, el mensaje, totalmente inocente, vosotros somos los culpables, los autores intelectuales, legales Seguiré la serie de canciones que se crean en la muerte 5, piri, 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 2, falsos, con siete, pan, al menos hay por siempre, como casi un pariente O sea, a aceptar felicidad, que no puede desaparecerse, bajar dos brazos, que no tienen sentido Se trata de decir resistencia, recuperar la paciencia, aunque el frío si yo nos voltea, poniendo dos a prueba El calor, el calor, nos inyecta la energía que monta la barrera Es la barrera, es la que corre, la que yo no entiendo La sociedad te exige un tipo de hielo que dice que no alcanza No lo sabe por el nombre que no se mueve la tierra ¡Vamos a ser el hógeno de abuelo que se llama! La sociedad te exige un tipo de hielo que dice que no se mueve la tierra Justifica la guerra para manejar la comunidad Sube la vecina, la micro, no sube el suelo Sube la vecina, la micro, no sube el suelo Sube la vecina, la micro, no sube el suelo ¡Otra! 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 Ya, la micro, no sube el suelo Sube la vecina, la micro, no sube el suelo Sube la vecina, la micro, no sube el suelo ¡Tripa, del boli, suelo, se mueve la tierra! ¡Vamos a ser el miniatis invierta! ¡Venga, mi le perseguida hasta el fin! Y el propósito para el del proyecto Seguiré la serie de canciones que se creen más fuertes Cinco proyectos de medicinos al 5-7 ¡Para! Me parece por siempre como canción caliente Mostraste la felicidad Si no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chiero invitare a...